Intentaré olvidar cada día que pase, intentaré borrar lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos, tantos años de entregarte tanto y tanto amor El más grande amor, intentaré escapar y alejarme de todo Intentaré lograr arrancarte de mí, ha sido duro aceptarlo El engaño ha causado tan grande dolor, tanta decepción Cuando me has dejado al corazón, cuando me has inundado No me has dejado al corazón